Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBR del mes de agosto y vamos con el vídeo. Bueno, lo primero de todo os quiero enseñar los libros en digital que voy a estar leyendo. A ver que os enseño, tengo aquí el móvil para que no se me olvide comentároslos, os voy a ir dejando la portada bien por aquí, bien por aquí, aún no lo sé. Bien, bueno, tengo por una parte empezado Cómo matar a Slenderman, que es un libro de relatos cortos, ese ya lo tengo empezado, voy por el 27%. Luego voy a estar leyendo también, que ese aún no lo empecé. A ver, Tú me ves, La maldición de la casa Cavendish, de Gemma Herderovirto, una primera parte. Tres años, el año de empezar, Sagas y Teologías. Y por otra parte también, Bloody Selfie, que no tengo aquí apuntado el autor, pero bueno. Y esos serían los tres libros en digital que estaría leyendo como mínimo este mes. Luego también, voy a seguir con El Sol y la Mentira, de Iria G. Parente y Selene M. Pascual, que vamos por la página 265. Nos quedan creo que unas 300, unas 315 más o menos. También, la astilla de Iria Levine, creo que lo podéis leer ahí. Perdón, este lo estoy leyendo por mi cuenta y llevo la mitad, 110 páginas, tiene unas 223. También voy a seguir leyendo Church from the Saru Hans Rosakaremi, de Cassandra Clare, que llevamos ya bastante adelantado. Vamos por la página 402 y tiene 655, o sea, 250 páginas. Y luego vamos a seguir con Corona de Medianoche, de Sara J. Mas, que además creo que sale la tercera parte ahora en septiembre, con lo cual lo acabaremos justo. Y vamos por la página 303 de 500, o sea, menos de 200 páginas para terminarlo. Seguro que acabaré leyendo muchos más este mes, pero estos son los que mínimo voy a estar leyendo. Así que hasta aquí el TBR, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.